Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire and Blood. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo, estamos jugando aquí con los Targaryen y la mancha rosa se expande. Acabamos de darle otra puntilla a los Targaryen, ya les queda nada, creo que ahora volveremos a por los Baratheon, nos odian a muerte, no sé por qué no nos declaran ya una coalición. Tenemos que expandirnos más, no sé si expandirme hacia... es que esta gente tiene muy buenos amigos y esta gente no, está liado con pentos. Vamos a ver, vamos a estudiar a este, que me parece que tenía una armada bastante buena, pero si somos capaces de meternos aquí, lo que pasa es que no voy a tener Casus Belly. Pero me gustaría entrar ahí, me gustaría entrar ahí. Vamos a ir haciendo más núcleos, tenemos misión nueva, matrimonio real con los Targaryen, reclamar Cat's Wall, deberíamos pegarnos con los Rannister, pero los Rannister tienen muy buenos amigos. Pues vamos a hacer un matrimonio real con los Arryn, ya sé, esa va a ser. Necesitamos nuevos amiguitos y van a ser los Arryn. Listo, 25 diplomático gratis, voy a bajar un poco la velocidad. El rival de nuestro rival es los Martel. Carrera naval contra los Star. El rival de nuestro rival, que van a ser los Martel, que nos aman de nuevo, en cuanto podamos. A ver si mejoran esto, esta mierda. Se le vamos a tener que hacerle un Rosequio. Joder, que caro nos va a salir el Rosequio, ¿no? Quiéreme. Mejorame la relación. No. No tengo, no tengo el modificador. Vamos a ver esto, ¿qué tal? Por aquí. De momento todo funciona bien. Uh, este sí, este sí es buenísimo. Listo, impacto de la expansión agresiva, un 20% más barato. O sea, que podemos tragar más terreno, de más golpes. Genial, no vamos a enfadar tanto a la gente. Si yo sería meterme por aquí, los Tully. Vamos a ver. Uh, está. Los bravos si entran. Los Stark entran. Vamos a ver Dan. No tengo Cassius Belli contra ellos. Y además tengo una tregua. Vamos a ver Volantis. Y no sé si es aliado mío. No. Con Martell y con Norgos. Entrarían a defender. Vamos a ver los Bloodstone. Estamos solo contra, muy bien. Merin, Skagor, los Arryn y los Lannister. Uff. Los Lannister nos odian demasiado. Tienen muy buenos amigos. Venga, quiéreme. Quiéreme. De momento nos vemos, eh... Nada más que obligados a... A los Baratheon y a los Martell. A los Baratheon y a los Taere. Vale, ya están todos los núcleos ahí. Necesito expandirme. Necesito boicotear un poquito la relación entre esta gente. Volantis con los Martell y con Norgos, ya he dicho. Uff. A ver por dónde me expando yo ahora. Los Tully. Los Stark y los Bravos. Quizás sea esta, eh. Quizás sea esta. Pero claro. Y les van a ayudar bastante. Me gustaría tener... Los Stark me odian. Va a estar Provincial por aquí. No pasa nada. No pasa nada. Ya va a bajar pronto. Estoy esperando también a que... El invierno se acabe ya de una maldita vez. Y pueda invertir bien. Estoy ahorrando dinerito, poco a poco. Pero en cuanto se vaya el invierno, pues... Face Food. Vale. Genial. Me gusta que me den regalos... Así, administrativos, gratis. ¿No haces un militar de los Tyrell? No. Déjalo. Es mi territorio. Te lo estoy robando a ti, pero es mío. Este me va a venir muy bien también. Modificador de mantenimiento terrestre, menos 10. Habilidad diplomática, más 2. También va a venir genial. Ok, 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 ok. Herejes convertidos. Vamos a avanzar en el tiempo un poco más rápido. Genial. Los Blackfyre tienen un ejército absolutamente mierda de 3. Tío. La casa de Star ya no considera a los Targaryen como una... Uuuuuh. Eso significa que podemos ser amigos, ¿verdad? Y cargarános todos a los Lannister. Quiero Cat's Wall. Vamos a ver. Quiereme, quiereme. Hostia. Es nuestro rival. Puedo cambiarlo. Creo que puedo cambiarlo. A ver. La casa está. No, la casa mía. Los Tulir. Vamos a quitar los... Vamos a poner... Astapo. Tiene una Marina del Copón. Astapo. ¿Dónde coño está, Astapo? En el quinto pino. Quizás Volantis. Quizás Volantis. Quizás ahora nos llevamos mejor. Stark. Alianza con los Sarrings. Y este se nos ha muerto. Vamos a coger este. De momento. Con este nos tenemos que llevar bien. Venga. Ya no quieren la alianza. Mal asunto por ahí. Pues que tiene que bajar mogollón la expansión agresiva. Tiene que bajar mogollón la expansión agresiva. Vale. El Arter es nuestro. Y el problema son los Tulis, en realidad. El problema son los Tulis. Vamos a hacer más barcos. Me va a costar la vida a los barcos. No, no. Estamos a tope de barcos. Vale. Malditos Tulis. Vamos a ver cómo están las cosas al norte del muro. Qué pena que no esté la facción de invierno. Qué pendita. Los Tyrell no entrarían. Entrarían los Baraborsi. Y los Stark. No me interesa. Por mi parte. ¿Pueden entrar los Arrins? No. Estos son unos cobardes. Cobardes. Vienen conmigo. Con ellos. Maldición. Vamos a ver Volantis. Los Arrins entrarían conmigo. Pero está hasta porque está allí en el quinto pino. Y no sé si llegarían. Luego están Olvos que se los está cargando en realidad Kohorn. La duda me consume. La duda me consume. Gran Army. 50 mil estar gratis. Estamos mejorando esto. El tope es 4.800. Ah, vale. Porque estamos todavía en invierno. Y son un 50% menos. Hay que esperar a que termine el invierno todavía. La casa Baraceo. Está liada con los Braborsi. Y esto es con la casa Tully. Menos mal que habéis hecho un movimiento. Un momento. Puedo meter a la casa Tully. Declarando la guerra. Puedo meter a la casa Tully. Vamos a hacer el truco. Vamos hacia el norte. Vamos a hacer Willowood. Puedo meter a la casa Tully. A través de los Tyrell. Declarando la guerra a los Tyrell. Vaya, los Lannisters se han adelantado. Los Lannisters se han adelantado. Declarando la guerra a ellos. Entrarían los Tully. Y a los Tully pues les puedo dar. Sin los Stark. Y sin los Braborsi. Quiere pasar. Quieren pasar. Nope. Ya te las buscas tú. Destituir el diplomático con los Stark. Y los Martell también mueven ficha. Quieren. Supongo que quieran. La Whipping Tower. Al final me voy a tener que pelear con todos. Esto es así. Un Free Fire. Aprovechando de que yo estoy tranquilito. Vale. El eje es fuera. Vale. Ya tenemos reclamación ahí. Otra reclamación para los Tully. Maidenpool. Maidenpool. Sí. Porque queda feo esa mancha verde ahí. Y esta es la que yo quería. Modificada. No, esta no es. Es esta. ¿Puedo? Claro que puedo. Ahí está. Milidad diplomática 2. Vamos a esperar también a la militar. Al final se ha metido. Estos llegan a todos sitios. Los de Bloodstone llegan a todos sitios y se los van a cargar. Al final me voy a tener que pelear con los Lannister. Voy a tener que llegar. Tengo... Tengo tregua. Tengo tregua hasta el 18. Uf. Mucho tiempo para poder declarar la guerra. Los Lannisters se han adelantado bien. Vale. Capacidad de asedio 10%. Yes. Y esta es la última. Coste de desarrollo 20. Rendimiento de producción 10. Esta me da demanda injustificada 50%. Son buenas ideas las dos. Ya terminó la guerra. Pasa aceptada. Se han quedado con las islas. Vale. Era de esperar. Las islas para ellos. Yo me voy a quedar con la tierra esta. Y al final pues vamos a meter también a los Turis. Que es lo que quiero. Mientras estamos haciendo las demandas. Los Martel. Están con los Varadzeon. Y vamos a ver que plan tienen. Porque ellos me parece que no llegan tanto. Como... Nada más que tienen esta. Y aspiran a esta. Porque por aquí me parece que no pueden llegar. La verdad. La casa Arryn da buenas noticias. Este ya está al 5. Ok. Creo que puedo hacerlo. Sí, claro que puedo hacerlo. Joder. Tengo puntos. Y a ver si se va el invierno ya. Y puedo gastarme mi fortuna. Este es un militar de los Tyrell. Siempre. Y esta va a ser genial. Esta con esta es genial. Modificador de límites de fuerzas terrestres. Vale. Nuestro bloqueo. Vale. Tenemos nuevos rivales. Claro. Vamos a embargarlos. ¿Quiénes son mis rivales? Son los Lannisters me parece. Mis rivales. Los Lannisters, los Tulis y los Volantis. Pues. Iniciar embargo. Volantis también es rival mío. Ya. Iniciar embargo. Esto me da más proyección de poder. Volantis. Lannister y Turis embargados. Vale. Proyección de poder ahí a tope. Vamos a ver un poquito. Qué mollón de nacionalistas. Les estoy quitando bastante dinero. Ya me estoy haciendo bastante rico. He ahí ya el 0.82 solamente aquí. 24. Hostia. Pues vamos a traer este aquí. Este vale 0.0. No vale un duro. No vale un duro. Pero quizás. 22 en 6.2. 24. Creo que este puede hacer más. Vaya hambre. Mir contra Volantis. Los Martel otra vez. Joder. Mir. No quiero tener nada que ver con Mir. Déjalo. Vamos a traer el de Wulthown. Mir. Mir. Es una nación. Que para Mir ya es bastante débil. O sea. No. 3 de 4. Me voy a buscar un amigo nuevo. ¿Qué haces tío Stark? ¿Qué haces? Mir se lo van a comer entre todos. Está bastante lejos. Yo no le puedo llegar. Y no. Porque me supone. Me supone un esfuerzo tremendo. Sobre todo teniendo este aquí. Que está muy bien montado. Desde que. Hubo guerras aquí. Este se ha vuelto a. A pertrechar bastante. Bastante bien. Broodark. Tenemos. Vamos a poner. El mapa este. Broodark. Vamos hacia allí. Porque aquí se van a. Levantar. Esto vamos a hacer que se calme un poquito también. Este lo vamos a colocar aquí en medio. Vamos a apaciguar un poquito las cosas. Ahí llegan nuestras tropas ya. Ok. Broodark. Tranquilidad. Es que aquí está el. El misionero. Están tranquilizados un poco. Bueno. Todo listo. 1913 con 52. Ha terminado la tregua. Así que ya podemos volver a. Digo yo que sí. 109-122. Venga. ¿Por qué no me dejas? Nueva idea. Eh. Sí. Todavía me sigue. Mereciendo la pena. Porque vamos a por esta. Directamente. Tenemos mantenimiento. Nos ha dado una más. Un punto más ahí de relación. A ver si. Un momento. No me dejas. Estaba intentando hacer cosas malas. Grandview. Grandview. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Grandview? Aquí arriba estaba. No sé dónde estaba. Nueva idea. Vale. Lista esa también. Genial. Costes de desarrollo 20. Recibimiento de la producción 10. Y estamos a una idea de esta. Que va a ser esta última. Los señores de las marcas. Y las demandas injustificadas. Nos estamos haciendo más grandes. Más poderosos. Eh. Ahora no tengo esto. Llamada de San deshonrada. En contra de volantes. Claro. Porque es mi rival. Hostia. Me ha quitado un mogollón de reacción de poder. Se ha comido a mí. Era de esperar. Además volantes se está haciendo. Muy cheto. Se está chetando bastante. O sea. Es como. Prácticamente. Se está volviendo como el imperio de los Targaryen. O sea. De los. De los. Valirios. No hay pena. No hay pena. Se está volviendo bastante cheto. Más. Que la indicación es aquí. Esto está libre. No podemos dejar de. Mira proclamando a los Valacian como nuevo rival. Eso significa que la guerra ha terminado. Y con los Valacian. No. Pensaba que los Valacian sí. Pues. Vamos a buscar aquí. Me voy a quedar con. Goodbrook. Goodbrook. Vamos a quitarle. Un bocadito. A los Tully. ¿Qué? Tyrell. Tío. Todavía estás con esa. Dios. Tiene esa expansión agresiva un 137. Pobrecito. Pobrecito. Los Stark. Y los Greyjoy. No tienen heredero. Este tiene 47 años. Vamos a intentarlo. O sea. Tenemos hueco. Vamos a intentarlo. Mejora la relación. Y si muere el rey. Pues colocamos un noble de los Targaryen ahí. Los Stark. Los Stark. Los han declarado la guerra a los Lannister. Oh. Señor. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién está aliado con los? A ver. Este Lannister está aliado con. Bloodstone. Y con Cohort. Y con los Arryn. Me gustaría meterte mano a ti ahora. Pero es que tú tienes muchos amigos. Ese se ha pertrechado ahí. Genial. Los Arryn no. Que son aliados míos. Los Tully. Con los Stark. Y con los Bravossi. Ahora lo podemos ir a por él solo. Depende de cómo lo hagan los Stark. Porque yo creo que. ¿Por qué no? Están luchando en otra guerra. Yo creo que podemos hacerlo. Contra ellos. A ver cómo se desenvuelven los Stark. A ver cómo se desenvuelven los Lannister. De esta guerra puede salir algo. Bastante bueno. Van a cambiar las cosas. Desde luego. Nada. Espero que os haya molado. Vamos a hacer una pausa aquí. Si os gusta. Más aceptada. Si os gusta ya sabéis. Dale a like. Favoritos han quedado con esto. Y si queréis más. Suscribíos. Nos vemos en el próximo capítulo chavales. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias.